Mi niña que dijera cómo soy yo, pero yo considero que el amor se debe de respetar. Yo sepa, me han contado algunas cosas que no las pude comprobar, pero sí, pienso que seguramente... A veces el amor no funciona. Ahora me encuentro viviendo experiencias preciosas con una mujer que amo. Los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Cristi Nodal y Ángela Aguilar se disiparon, pues su reunión con motivo del cumpleaños número 43 de la madre de Nodal sorprendió a propios y extraños. Y es que no solo convivieron en la fiesta, también se dejaron ver abrazadas y muy sonrientes ante los exclusivos invitados. Este inesperado encuentro entre las dos mujeres más importantes en la vida de Nodal desató controversia en redes sociales. Mientras algunos internautas aplaudieron la manera en la que la familia terminó con las especulaciones, otros se fueron en contra de la festejada porque aparentemente Silvia Cristina Nodal no invitó a su nieta Inti a la celebración. A pesar de que no se despejaba de ella cuando su hijo todavía era novio de Kazoo. Algunos comentarios dicen, Deberían de estar mejor atentos a la nieta, pero todo se paga. Cada cumpleaños le lleva de regalo una nuera diferente. Pues si la fiesta la paga su hijo, obvio tenía que invitar a Ángela. No puedo creer que no invitaste a tu nieta. Qué mal que no está Inti. Todo lo que vemos es puro show. No le queda de otra a la señora más que ser amable con las nueras en turno. Cabe mencionar que Inti tiene tan solo un año de edad, por lo que resulta casi imposible que pueda asistir a una fiesta sin su madre Kazoo. Mucho menos viajar desde Argentina hasta México. Hasta el momento se desconoce si la señora Cristina no invitó a Kazoo e Inti a su fiesta de cumpleaños, o por qué razón la rapera no habría aceptado asistir. No obstante, se sabe que la familia Nodal se encuentra pasando por un momento muy complicado, debido a los rumores sobre el supuesto triángulo amoroso entre Cristina Nodal, Ángela Aguilar y su expareja Kazoo. Otro punto que señalaron los internautas fue que Cristina Nodal suele posar muy contenta con sus nueras, y es que en años anteriores hizo lo propio con Belinda y Kazoo. Sin embargo, en esta ocasión no pudimos ver ni una sola fotografía de Cristina Nodal junto con Ángela Aguilar. Por su parte, se ha mencionado bastante que hay también roces con Pepe Aguilar. El intérprete de Prometiste recientemente concedió una entrevista a Mariano Osorio en Colombia, donde se sinceró respecto al primer romance que los intérpretes de Dime Cómo Quieres habrían tenido cuando colaboraron en Jaripeo Sin Fronteras. Sobre esto Pepe Aguilar dijo, A pesar de la cercanía que tenía Pepe Aguilar con Cristina Nodal, se menciona que efectivamente a Don Pepe le dijeron otra historia.